Así que prepárense para recibir directo y en vivo de nuestro barrio Explosión Musical de México Gracias, gracias ¿Ya está listo el sonido? Ok, una explosión musical Conocí una muchachita y le di mi amor Como era tan bonita, le di mi corazón Pero yo las amo a todas Porque tienen lo que quiero Primeramente vamos a dar gracias a Dios por esta entrevista Está muy agradecido aquí con el Salón Los Meros Somos de México, directamente de México también De la Costa Chica, Guerrero Tocamos un poco de todo Sí, sí, de verdad, sí, nosotros somos unos muchachos Que la agrupación apenas se está formando Tiene meses y la gente está aceptando bastante bien Y de verdad agradecido con toda la gente Y queremos que nos apoyen Seguir para adelante Echar para adelante, verdad Estamos en bautizo Fiestas públicas y de todo Estamos ahí para servirle Muchísimas gracias, muchísimas gracias, verdad De corazón, se le agradece El número de teléfono es el 551-226-1379 551-226-1379 Esto es para las contrataciones Le estamos dando duro, muchas ganas Y esperamos primeramente a Dios Que todo esto salga bien Y salgamos adelante Ok, muchas gracias Somos Explosión Música Son puro amor sincero Lindas mujeres Ya llegó el que las quiere Lindas mujeres Mi corazón por ustedes se muere Nunca lindas mujeres Ya llegó el que las quiere Nunca lindas mujeres Mi corazón por ustedes se muere Mi corazón por ustedes se muere Saborcito Sí Oso bailar La toda la gente de Colombia Que sabe aquí que pasa al centro bailar Sí Dura Dura Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido, cual juguete como niño Con el alma misione, más resulta como todas Fue un error haberte amado, se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Y eso es para Colombia y el punto rico Lejos te estaba de pensar, que serías mi plenitencia Cuanto tiempo de llorar, pues está clara la experiencia Lejos te estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes vida tu rosal, y mi alma está llorando Sabor, sabor, ¡es el bolso! ¡Eso es el bolso! ¡Eso es el bolso! ¡Oye hijo! ¡Uy! ¡Cállame copita! ¡Vale! ¡Eso es el bolso! ¡Ap wisely! ¡Nom, no le iten! ¡Ap! ¡Eso es el bolso!